Internet a un paso de tu casa Bienvenidos al Corregimiento de Efuemia, municipio de Frontino, departamento de Antioquia El señor Escarlos Vázquez es el que cultiva limón Tahití aquí en el Corregimiento de Efuemia Por medio del kiosco Vive Digital ha mejorado su producto, ha mejorado su calidad de vida y el de sus vecinos Yo bajo a la limonera, camino todo por allá y miro lo que necesitan los palos Yo vengo al computador y busco ahí para fumigar, para las abonadas, para las podas Entonces yo busco en el computador y ahí me sale Porque uno ahí busca las enfermedades que tenga, lo que para los venenos se lo necesita Entonces ya uno aplica lo que ahí le dice a uno Los venenos para fumigar, para matar por ejemplo los ácaros Por ejemplo la órea es como para uno fertilizar el palo Y el echarle el abono el triple 15 que ya es producción Uno lo apoda y él florece diario Entonces por eso tiene que uno estarlo abonando cada mes y medio Por ejemplo no lo puede crecer demasiado no Para que él no se abra mucho, no se creza demasiado no Entonces uno lo apoda y entonces en toda esa podada que uno le hace él florece Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas como el cultivo de limón Tahiti del señor Carlos Vázquez Tecnología en la vida de cada colombiano Vivir digital para la gente